Señoras y señores, gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Me acompañan la licenciada Berta Dávila, secretaria del Comité Estatal, el ingeniero Marco Zataray, secretario del Comité Estatal, y el ingeniero Sergio Flores, presidente de la Comisión de Auditoría del Consejo del Estado. La postura que va a presentar el PRD primero es señalar y ratificar que el PRD está en contra del aumento, más bien de grabar con IVA medicinas y alimentos. Ratificamos nuestra postura, no estamos de acuerdo que se graben alimentos y medicinas con el IVA, pero también estamos en contra de la probable privatización de Pemex que ha sido autorizada ya por el Partido Revolucionario Institucional en sus documentos básicos, es decir, ya tienen autorización expresa para poder impulsar la privatización de Pemex. No estamos de acuerdo ni en lo señalado con Peña Nieto en cuanto a que no hay poderes intocables, esto se trata del poder del pueblo, la soberanía del pueblo la que se está trastocando con la probable privatización de Pemex. El PRD se pronuncia, sí, por una reforma a la industria energética, pero no en la privatización de la explotación y de los recursos y de los hidrocarburos. La otra parte que queremos señalar, bueno, que por lo que hace al tema de la reforma que fue autorizada el día de ayer en cuanto al fuero constitucional, vemos que el PRI trata de proteger solamente al presidente de la República, solamente se quita el fuero para los demás funcionarios públicos, diputados, magistrados, ha sido una demanda del PRD la eliminación del fuero constitucional, pero se sigue protegiendo al presidente de la República. Eso no hay entonces una visión de que haya una equidad, una igualdad entre hombres y mujeres y todos los ciudadanos del país, sino que se trata de proteger otra vez el sistema a sus presidentes. Les dan la llamada inmunidad constitucional. Y por último, creemos nosotros que no está acabada todavía esta reforma que se autorizó el día de ayer en el Congreso de la Unión. Y por último, hacer un comentario en cuanto a que sabemos que el PRI, en su desesperación de ir en búsqueda de perfiles que puedan competir contra la alianza PAN-PRD, ha estado reclutando o ha estado haciendo el intento de reclutar candidatos salidos de las filas del PRD o del PAN. Hacemos un llamado para que el presidente del PRI no nos apoye de facto en la alianza. Sabemos que tenemos los mejores perfiles, los mejores candidatos y candidatas y que el gobierno no debe de operar con los recursos, mucho menos para postular candidaturas. Esa sería nuestra postura hasta este momento. Diríjense, ¿qué nombre? ¿A qué candidatos han tratado de ser los primeros cristianos? Bueno, no lo puedo decir porque la ley me lo prohíbe, la ley electoral, pero están desesperados. Se andan en el sur del Estado y en el sureste, tratando de reclutar ya precandidatos inscritos en Acción Nacional y en el PRD. Entonces, vemos con agrado que también el PRI reconoce que los mejores candidatos los tiene la alianza PAN-PRD. ¿Y les ofrece el cambio de qué? Bueno, diversas cosas, desde el apoyo para poder ser candidatos del PRI y en su caso cargos en el gobierno, prebendas políticas, apoyos de recursos públicos para programas y pues todas las prebendas que hacemos que el PRI. Juan Carlos, ¿no es una perversa percepción que tienes? ¿No será que el PRI de Zacatecas ya se unió al pacto a la alianza PAN-PRD? ¿No lo quiere reconocer? ¿Y le damos a Gerardo? ¿Más bien? No, eso es Gerardo. ¿Y le dices, Juan Carlos? ¿Y le dices, Gerardo? ¿No es así? Bueno, sí, nosotros notamos que hay una desesperación por parte del PRI. Hay un apoyo de facto, se pudiera decir, pero nosotros vamos por el respeto a cada uno de los institutos. Hay una gran desesperación, vemos una convocatoria que sale a destiempo del PRI y sin embargo van otra vez por cuadros del PRD, como lo hicieron en el 2010. Entonces, eso es una réplica del pacto por México, entonces ya el PRI, ya tiene panistas, tiene periodistas, ya lo replicaron ante su desesperación. Quisieran, quisieran replicarlo aquí, es muy difícil, hay convicción en la alianza PAN-PRD, vamos a ganar y pues bueno, nada más solicitarle al PRI que juegue con sus propios cuadros. ¿Es que se mantienen que en el país los estados, los candidatos, ¿y si algunos han cedido? No, no han cedido, no han cedido. Es en el sureste y en el sur, en los cañones, ahí hay en varios municipios. No pudiéramos señalar, porque vamos a evidenciar a las personas que nos dieron la información, pero ellos saben de quién les estamos hablando. Y bueno, también a nuestros presidentes municipales los han estado visitando de manera continua, funcionarios de primer nivel del gobierno, secretarios de Estado, y pues decirles que no se vale presionar con el aparato gubernamental a los representantes populares por ser de una distracción partidista. ¿Y el presidente de la alianza no va a estar listada para que algún cuadro PRDista o algún cuadro PAN-PAN-PAN-PAN-PAN-PAN-PAN-PAN? Hasta este momento, ustedes saben, las convocatorias fueron abiertas a toda la ciudadanía. Nosotros tuvimos más del 50% de participación de ciudadanos que no forman parte del PRD, entonces hay una alta participación. Al contrario, vemos un desprendimiento muy fuerte del PRI, hay desagrado por la forma en que están llevando su proceso interno, lo respetamos, pero también somos críticos y hacemos el señalamiento de que no traten de adquirir cuadros políticos de la alianza para fortalecer el PRI. ¿Y derivado del proceso interno del PRI, pues también va a haber periodistas en confort? ¿Ustedes los van a arropar? ¿Ustedes los van a prestar? Nosotros estamos abiertos a toda la ciudadanía. De hecho, han venido muchos, ya se han sumado muchos PRIistas a la alianza, al esfuerzo de la alianza. No significa que todos van a ser candidatos, pero sí que se suman al esfuerzo democrático de la alianza. Nosotros creemos que esta alianza, con la suma que se está dando de ciudadanos en el Estado, va a ser ganadora. Y bueno, el día de mañana presentaremos la carta de intención ante el Instituto Electoral del Estado. ¿Ya se definió entonces las condiciones en que van a imponer la acción nacional? Por supuesto. ¿Cuáles son? Las que marca la ley. Hasta este momento lo que vamos a presentar es la carta de intención. ¿Cómo que van a repartir los discípulos? Donde señala... Ah, esa es parte del convenio de coalición. Ahorita ya está definido, de acuerdo a la política de alianzas que el PRD autorizó por unanimidad el día sábado, ya se definió que vamos con acción nacional y con las fuerzas democráticas del Estado, de oposición, que quieran participar con nosotros. Entonces, vamos al mandato que nos dio el Consejo, lo vamos a materializar, vamos a presentar la carta de intención, la vamos a firmar en este momento con acción nacional y el día de mañana la presentaremos ante el INIS. El siguiente paso será la aprobación del convenio de coalición, el próximo sábado también, en el Consejo Estatal del PRD y ahí se establecen ya cuáles son las posiciones para cada partido político. Señalando y reiterando, estamos siglando porque la ley así nos lo obliga. La ley electoral del Estado de Zacatecas no permite una participación democrática de la ciudadanía ni de los partidos. Nos obliga a tener que siglar cada una de las candidaturas de los municipios y de los distritos. Nosotros quisiéramos que fuera participación de los ciudadanos, que al final así debe de ser. Pero como nos obliga la ley a hacerlo así, entonces lo presentaremos con siglas de partido, pero porque nos obliga la ley, no porque sea nuestra convicción democrática. Presidente, ¿entonces este evento de este caso de intención no va a un efecto de movimiento ciudadano? ¿Y ellos quedan fuera de esta...? Hasta este momento el Partido del Trabajo nosotros somos respetuosos. Hizo un pronunciamiento de que no iría a la alianza. Todavía no se vencen los términos. Seguiremos abiertos en el diálogo para construirla. Entiendo yo que el mensaje que dio la dirigente del Partido del Trabajo es que no iría en una alianza electoral, pero si en una alianza política. Al final de cuentas lo que necesitamos de todos es unidad en la acción. Y bueno, en la alianza cabe todo tipo de participación. Aún y cuando no sea legalmente en el convenio de coalición, bienvenidos todos los esfuerzos. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos esperando, hemos platicado con una parte de la dirigencia, porque hay un conflicto en la dirigencia de movimiento ciudadano. Somos respetuosos, por eso no hemos materializado ni formalizado algún acercamiento con ellos hasta que no haya claridad de su dirigencia. Somos respetuosos de sus procesos internos. Gerardo, ante la anuncia de la FEPADE, que simplemente es un pendiente, como lo dijimos en las elecciones pasadas, ¿a qué instancias acudirán ante la inminente campaña del Estado que se establece en esta actividad? Bueno, vamos a seguir acudiendo ante las instancias del Estado. Nosotros somos respetuosos de la ley, de la Constitución, pero de seguir la inoperatividad y la ineficacia de las instancias estatales, pues acudiremos ante las instancias federales. Están los tribunales jurisdiccionales federales que tienen competencia para revisar las omisiones de las autoridades locales y si es el caso, así lo haremos. Gerardo, ¿cómo se va a trabajar con las independientes que salen, o sea, ya de alguna forma tienen el apoyo de la FEPADE? Bueno, hemos recibido ya varios candidatos independientes, estamos trabajando con ellos dentro del procedimiento de la designación de las candidaturas y sí habrá la oportunidad de que algunos candidatos que se expresaron como independientes puedan participar como candidatos de la alianza. Para los que participen de manera independiente, bueno, pues nuestros respetos, nuestro respaldo a la figura de la candidatura independiente y les deseamos suerte, pero la alianza PAN-PRD llevará a los mejores candidatos. ¿Cuántos hay? Hasta este momento han llegado más de 10 candidatos independientes y estamos trabajando con ellos y varios desprendimientos del PRI. ¿Alvarez Párez tiene posibilidad de acabar en la alianza? No he platicado yo con él. ¿Cuántos hay? 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 Bueno, ya lo habíamos expresado anteriormente, no se ha cumplido la expectativa ni las promesas de campaña. Se señaló que ya no iban a subir los energéticos y llevamos ya varios gasolinazos, cerca de cinco gasolinazos. Hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en contra de la mayoría de la fuerza laboral. Se están instrumentando diversos acuerdos para generar la preservación otra vez del PRI en el gobierno federal y en el caso de Zacatecas no nos ha cumplido. La primera acción del gobierno PRIista para Zacatecas fue la disminución de más de 2 mil millones de pesos en el presupuesto 2013. No se ve en qué nos está ayudando para disminuir la crisis de inseguridad pública. No se ve también que traigan recursos extraordinarios para la creación de empleo. Y bueno, los programas que nos vinieron a anunciar la última vez que vino Peña Nieto al Estado en cuanto a inversión para el campo, pues fue un anuncio de un programa nacional que al final de cuentas para Zacatecas no le trajo nada en concreto. Y los dos programas de combate a la pobreza o de combate al hambre, pues vinieron a hacerlos de manera partidista con fines electorales. Uno fue en el municipio de Villanueva y el otro en el municipio de Fresnillo, pues con tintes electorales. Lo que nosotros vemos hasta este momento es que se está tratando de volver a imponer el viejo régimen que duró más de 70 años en el país. Nuestro llamado es a que en Zacatecas podamos democratizar nuestras autoridades. El gobierno del Estado se ha cerrado al diálogo con las diversas fuerzas políticas. No permite la participación ciudadana, no hay un desarrollo democrático, económico, político ni social. Bueno, tenemos que darle un nuevo rumbo a Zacatecas. Vamos por el rescate de Zacatecas. ¿Presidente, tiene un respecto a la inmunidad de la República en la República? Creemos que la reforma que fue aprobada el día de ayer en cuanto a la eliminación del fuero constitucional es adecuada. Son iniciativas que el PRD ha presentado durante más de 20 años para la eliminación del fuero constitucional. Sin embargo, el que se preserve la inmunidad constitucional para el presidente de la República no genera que haya legalidad para todos los ciudadanos. Se protege la figura, la investidura del presidente de la República como si fuera un rey. Eso no va acorde con lo que la Constitución marca. Para el PRD no podemos haber ciudadanos de primera y de segunda, sino que todos somos iguales. Hasta el presidente de la República tiene que ser responsable si comete delitos y más delitos políticos. Gracias.